hola que el señor jesús les bendiga y vamos a empezar con un chocoflan que también se dice como pastel imposible aquí ya tengo los ingredientes aquí tengo siete huevos un queso crema tengo una lata evaporada una condensada una cajita de pastel de chocolate y aquí ya tengo mi molde ya engrasado bueno aquí vamos a empezar en un sartén puse una taza de azúcar lo vamos a ir meneando no no muy seguido para que así se de eje para que se haga con caramelo miren amigos así es como está quedando y sigan lo meneando hasta que quede como caramelo bueno amigos aquí yo puse una taza de azúcar y lo estoy meneando para que se haga caramelo esto va a ser nuestra base principal que vamos a poner en el en el molde miren amigos como quedó la miel y está ahorita la vamos a poner en nuestro molde bueno amigos vamos a echar nuestros ingredientes la leche evaporada la condensada y el queso crema vamos a estar echando cuatro huevos porque los otros tres vamos a usarlos cuando batamos la la cajita de pastel aquí ya tengo nuestros ingredientes ahorita vamos a licuarlo aquí ya echamos lo que batimos aquí ya tengo el flan que fue lo que licue bueno amigos aquí tengo lo que va haciendo los ingredientes que dice la caja lea los esos ingredientes son los que voy a poner aquí los tres huevos y un ter ahorita le voy a integrar el que es un tercio de aceite voy a poner una taza y un cuarto de agua y voy a estar poniendo lo que es los tres huevos también y lo revuelven y ya ese va a ser nuestra base ya aquí tenemos todo así que a menearlo batiéndolo bueno ya aquí integramos nuestro el resto del para hacer chocoflan no importa si pone el flan primero o la cajita de pastel sino que porque el resultado va a ser el mismo le vamos a poner al spray en el papel de aluminio y se lo vamos a poner encima del molde va a estar siendo cocinándose a baño maría y vamos a poner a cuatro 400 el horno por una hora ya ahí está el molde miren así que ahorita vamos a cerrar el horno bueno amigos ya cuando los ya haya pasado la hora los sacan y meten el cuchillo para ver si si ya está y si sale limpio miren es que ya está ve ahora hay que esperar que se enfríe y ustedes van a poder ver el resultado final cuando ya se haya dado vuelta el chocoflan miren mis queridos amigos como quedó nuestro chocoflan o como uno le dicen en pastel imposible es delicioso muy buena idea y es una buena idea para fiestas ocasiones especiales y espero les haya gustado suscríbete dale like a mi vídeo y hasta la próxima